hola qué tal bellezas bienvenidos a este espacio llamado Moni Cosmetics me encanta tenerlos aquí sobre todo porque en esta ocasión venimos en una colaboración con una muy querida amiga trabajando ambas diferentes opciones de maquillaje con una paletita que es esta de la línea de lluvias place que es de Saharan no se pierdan por favor el vídeo pero sobre todo cuando terminen de verlo vayan y visiten a mi queridísima amiga 9000 rosas 1 pechocha bienvenida vamos a ver qué nos tiene que decir hola hola yo soy Marisela mi canal 9000 rosas 1 muchas gracias Moni por este espacio en tu canal y bueno chicas si ustedes quieren ir a ver esta propuesta que yo les traigo nada no nada más esta chica traigo otra propuesta más por eso me están viendo solamente con este ojo maquillado porque allá en mi canal van a ver la segunda propuesta ya con el look que ha terminado espero y me visiten después de terminar de ver el videíto de mi compañera y amiga Moni Cosmetics ok así que ya las espero en mi canal ya vieron ustedes qué preciosas opciones tienen cuatro tipos de maquillajes distintos para que ustedes puedan sacarle provecho a una paleta que al final y durante el vídeo les estaré haciendo también la reseña para que ustedes vayan escuchando y vean sobre todo cómo es que se comportan en los ojos vean ustedes este maquillaje a mí me pudo enamorar no es tan fácil como se ve pero ya lo estarán ustedes analizando por qué durante el vídeo y escuchando también el porqué les pongo esta referencia y esta paleta también estará en las conclusiones si la deben o no la deben de comprar por calidad precio durabilidad etcétera yo ya tengo maquillada aproximadamente seis horas y la pigmentación es extraordinaria hay dos opciones de maquillaje y si ustedes no están suscritos bueno formen parte de la familia picándole ahí a ese botoncito que dice suscribir o subscribe no se les olvide activar campanita pero sobre todo visitar el canal porque si no ya no se los van a recomendar y no les vamos a perder de vista de like al vídeo comentenlo compártanlo si son tan buena vibra pues bueno para no darles tanto bla 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 vamos a ver cómo se llevan a cabo las dos opciones de maquillaje que traemos el día de hoy con la paleta de saharan para lluvia place bienvenidos a este espacio nuevamente moni cosme lo primero que vamos a estar colocando es este primer del 24k que es bastante humectante ahorita pues en estas temporadas tenemos que cuidar mucho que no se nos reseque el cuerpo y hay que prolongarlo hasta el cuello posteriormente voy a estar poniendo obviamente las demás cosas del rostro y voy a estar trabajando las cejas con esta pomada de anastasia de valry hills y después la voy a sellar con el producto de beauty creations que ustedes pueden ver en mis otros vídeos y voy a estar aplicando este bye bye on their eye de la línea de it es bastante cremoso si tú tienes párpado graso no te lo recomiendo en absoluto yo lo que hago es pues obviamente poner en la parte superior ir bajando no le pongo con mucho producto la verdad es que lo voy midiendo y después con una esponjita voy quitando los excesos para con una brocha muy ancha y con mucho pelito tratar de sellar el párpado esto para que me quede perfectamente bien sellado que no me quede mucho producto que después vaya a provocar que mis productos de las sombras se vayan a estar craquelando o se vayan a estar apelmazando entonces aquí mira te estoy mostrando la brocha después voy a estar trabajando con este corrector de la línea de adara en amarillo para las pigmentaciones en café no me gusta mucho pero pues bueno hay que terminando los productos no es bonito ni bueno que estemos tirándolos después vuelvo a colocar el bye bye on their eye en la parte de las ojeras un poquito más abajo para que no se me noten tanto las bolsitas y voy a estarlo aplicando la base de super stay de maybelline la 24 horas que es una foundation de pues buena muy buena cobertura la verdad es que es entre media alta es el 120 classic ivory y yo te recomiendo que primero la coloques con una brocha y después que termines con una esponja para quitar a los excesos y sobre todo por las rayaduras que ya puedo dejar la kabuki esto es para que te quede un efecto aerógrafo y que en la parte superior pues ayudes a limpiar también obviamente los excesos que te han quedado del producto de cejas y pues este es mira aquí estoy suavizando en las partes donde no tengo casi pigmentación le doy en redondo para que se vayan quitando los excesos aquí ya lo estoy subiendo también en la parte de mis cejas ya no lo coloqué en la parte de los ojos para que no se cargue tanto y no se me vayan a marcar líneas de expresión de la línea de ahome voy a estar utilizando estos polvos son bastante ligeros no son muy matificantes porque la base es un poquito seca para mi tipo de cutis entonces hay que saber equilibrar entre los productos tengo un vídeo que te ayuda a decirte cómo puedes trabajar qué tipo de productos para qué tipo de pieles no te lo pierdas recuerda para eso estarte suscribiendo al canal porque es importante que estés teniendo todos estos tips no nada más son las técnicas de maquillaje de la línea de estar voy a estar utilizando esta paleta preciosa que me encanta que es la park a princess y voy a estar utilizando el tono un poco más bronceado se puede decir porque esta es la inspiración del maquillaje aquí si te fijas lo estoy haciendo un poco hacia arriba y bueno voy suavizando después pero no va a ser tanto lo que yo le quite de exceso porque se supone que esa es la finalidad del maquillaje que estamos inspirándonos aquí estoy aplicándolo también a la nariz y lo vamos a aplicar después en la barbilla no te lo muestro ya porque pues esto ya depende de tu tipo de rostro y necesidades lo que sí tienes que hacer es obviamente suavizar posteriormente las líneas y quitar los excesos con un poquito de polvo de la línea de beca y clou con malica ya saben a mí que me encantan estos rubores voy a estar aplicando un poquitito más de bronceador porque es un tanto más naranja es un menos menos frío que el de la paleta de fart y lo voy a estar poniendo en la parte superior para después poner los rubores que son preciosos y te van a dar esta tonalidad entre bronceada entre naranja para que lo puedas ir trabajando también no se te olvide disimular bien las líneas esto lo vas a suavizar con una brocha un poco más de pelo y ahora sí vámonos a los ojos voy a estar utilizando primero como sombra base catsina que es un café intermedio es un café muy bonito las sombras de esta paleta por lo menos estas cuatro que yo utilicé son ultra pigmentadas se trabajan súper bien no hacen grumos tampoco quedan parches es una paleta muy bonita hasta lo que estoy trabajando después con el lápiz de la línea de visual tinta line voy a estar aplicando muy poquitito producto fíjate cuánto ya lo iba a poner en el otro ojo y me acordé que estos lápices secan muy rápido entonces lo que hice fue tomar una brocha plana para estar trabajándolo a todo lo que es alrededor de mis pestañas y subiendo un poquitito nada más lo que voy a estar haciendo es delimitando porque este delineado va bastante grueso lo voy a estar trabajando después con las sombras de la línea de jubias aquí ten la paciencia para estarlo difuminando no lo hice muy marcado uno porque los lápices son un poco cremosos y ya te había dicho que el bye bye under eye es muy muy cremoso entonces no quería que después estuviera pasando hacia la parte del párpado eso es lo que tienes que cuidar en este maquillaje que no se te ensucie la parte superior aquí estoy utilizando la sombra chat y pues si te fijas ya la voy enlongando más obviamente lo voy engrosando pero lo voy trabajando de manera gradual uno porque ya traigo el rostro trabajado y no queremos que se vaya a tirar la sombra negra aquí si lo tienes que ir haciendo así en pequeños depósitos con muchísima paciencia y pues obviamente que no estés haciendo movimientos tan bruscos porque si no vas a provocar que todo el producto de la sombra negra caiga hacia tu párpado inferior también tienes que cuidar que esto no se vaya a traslucir en la parte superior y aquí si te fijas ya estoy mostrándote cómo debe de quedar el ojo con la sombra yamila que es este naranja intenso precioso se hace un naranja quemado con el negro la verdad es que me encantó vas a ir suavizando poco a poco la línea negra y como le vas a quitar pigmentación con el naranja lo que vas a hacer es después volver a pasar con la línea negra o con la sombra negra que la chat para que le vuelvas a dar intensidad al negro te digo que este maquillaje se ve muy fácil pero por el tipo de trabajo que lleva si tienes que estarle dando y dando y dando y trabajando y después estarle retocando con mucho cuidado para que no caiga hacia la parte inferior aquí ya lo estamos suavizando se puede decir como te había mencionado vamos a tomar nuevamente la sombra chat y aquí te fijas ya se había borrado un poco tengo que ir engrosando todavía un poquito más la sombra naranja me va a servir también para que yo pueda ir trabajando un poco más arriba este trazo después voy a estar utilizando la maravillosa sombra en dorado que tiene una tonalidad como entre verdosa como no sé es ultra pigmentada esta gudabi y la estoy llevando en el inicio de mi lagrimal y hasta la mitad aproximadamente porque esto es lo que le va a dar un poquito de iridescencia se puede decir al ojo ya que pongamos estos piedritas y si te fijas en la parte baja voy a estar utilizando nuevamente la llamila porque lo primero que voy a hacer es obviamente elongar el trazo entonces si lo hubiera hecho en negro igual puedo tener un error y es más difícil que lo corrija a esta sombra naranja que si te fijaste no le puse tanto pigmento y en la parte final solamente hice como el trazo para que supiera yo después con la sombra chat cuál era hasta dónde lo iba a prolongar aquí ya le había puesto yo el negro muy pegadito a las pestañas y nuevamente vuelvo a poner la sombra llamila para que me ayude a irle suavizando un poquito el negro si te fijas queda un espacio abierto esto es con la tendencia en árabe y pues pues después voy a estar terminando el maquillaje no lo vas a ver aquí con las piedritas que vas a ver a continuación como las pegó mi rímel y obviamente unas pestañas postizas aquí ya estoy colocando las piedras son tres las que vamos a poner en la parte dorada y pues ahí quedaría yo te recomiendo que si va a durar todo el día le pongas pegamento para pestañas a estas piedras aquí tenemos el primero de los dos looks que vamos a estar haciendo con la paleta de saharan by uvias place que pues no utilice todos los colores que yo hubiera querido solamente estamos aplicando estos dos y estos dos pero el dorado es maravilloso se han trabajado hasta ahorita muy bien el maquillaje parece sencillo pero es un poco complicado la verdad es que a veces estos trazos que pudieran parecer los más simples muchas veces son los más complejos porque pues bueno para tratar de que los ojos quedan similares o parecidos está bien difícil los ojos no son simétricos y aunque hagamos la raya muy similar pues de un lado que del otro los ojos no van a quedar exactamente iguales entonces no se traumen si no les queda exactamente igual ustedes ya están viendo aquí como se longa estilo árabe lo cual hace que el ojo se vea muy alargado muy afelinado y pues esta es la primer propuesta espero que les guste ustedes ya me están diciendo cuáles parecen mejor la primera o la segunda para hacer el visajismo en esta ocasión utilice este producto de anastasia de verley hills que es el contour en crema y voy a estar aplicando estos tres tonos uno es un tono bastante intermedio y los otros dos son café un poquito más intensos y vamos a delimitar obviamente pues las áreas en las cuales queremos hacer este juego de luz y sombra aquí pues bueno yo por lo general no me gusta adelgazar tanto la nariz porque si no después cuando te ven en persona obviamente ya no te vas a parecer a la persona que está maquillada y recuerden que aquí pues las luces del set hacen que también la distorsión del rostro sea distinto les recomiendo que pues obviamente trabajen también la parte de la mandíbula y la parte de la frente para que no se vean planas estas áreas y lo voy a estar trabajando con esta esponja de la línea de beauty creations que ha salido buenísima te recomiendo que lo hagas así en pequeños toques y que obviamente tu esponja esté humedecida para que quitemos los excesos y si quede delimitado pero que quede una forma muy suavizada muy bonita aquí lo vamos a ir trabajando de manera paulatina fíjate bien cómo vamos quitando los excesos casi siempre se hace hacia abajo para que sea menos complejos ya que si los subimos pues obviamente vamos a estar delimitando otras áreas del rostro que es lo que no queremos y la parte de la nariz es la más compleja porque aquí tenemos que tener también respeto por este corrector que hemos puesto la parte en medio para que se viera un poquito más afilada voy a dejar obviamente las sombras un poquito digamos definidas ya después las vamos a suavizar con la brocha con polvo y aquí estoy utilizando nuevamente el lápiz de la línea de bisú este lápiz es muy cremoso y te decía que en combinación con el corrector del under eye de la línea de it pues bueno se hace todavía muchísimo más cremoso y un poco más complejo en dejarlo que se seque aunque lo dejes tú de esa manera va a seguir pigmentando pues un poquito transfiriendo la parte superior aunque se supone que son de secado rápido con este corrector no sucede lo mismo entonces bueno te recomiendo que le quites los excesos a la brocha con un papel tisú para que pueda seguirlo trabajando ya que si no lo haces así pues vas a seguir teniendo el producto de lápiz y va a ser más complejo el poderlo difuminar de manera perfecta recuerda que no es un smokey eye solamente lo que queremos es ir trabajando esta parte negra ya que después vamos a estar colocando las sombras que en este caso es la socoto que es este naranja intenso tiene una tonalidad rojiza es una sombra muy muy bonita está ultra pigmentada si ustedes notan hasta ahorita cero parchosas se difuminan muy bien esta es muy intensa entonces ten cuidado que no te vaya a caer en la parte baja de tu rostro porque si ya traes la base de maquillaje como en mi caso pues te va a echar a perder el trabajo para darle mayor intensidad voy a estar utilizando la preciosísima sombra bororo qué barbaridad es una sombra infinitamente bella y le va a dar una luminescencia aparte como es una sombra metálica pues obviamente le va a dar un terminado distinto aquí la estoy llevando un poquito más afuera después podemos quitar con un poquito de corrector los excesos no te preocupes por eso y vamos a darle una pasadita también al otro ojo que ya la traía si te fijas se ve súper bonito el tono después vamos a estar trabajando en la parte del párpado móvil la parte media si te fijas todos los trazos son como angulados es decir vamos en una especie de diágono no es completamente la técnica que se utiliza por lo general y estoy aplicando la sombra senegal que es una tonalidad entre bronce un poquito cobriza y un tanto dorada es hermosa de verdad y hace una traslación en los colores rojizos a esta sombra sumamente bonito e interesante la sombra gudabi que ya la habíamos utilizado también en el otro maquillaje ya saben esta me encantó es un dorado si tiene una cierta pigmentación un poquitito un poquitito verde pero no se nota en realidad como tan drástico sin embargo le da una tonalidad muy intensa y además muy versátil lo estoy uniendo con la sombra que ya hemos puesto de senegal que también es una de mis favoritas y nuevamente con la sombra chat vamos a estar aplicando el refuerzo del lápiz de la línea de bisú aquí si te fijas ya lo voy prolongando un poquito más lo voy trabajando de manera pues con mucho cuidado porque recuerda es negro y si transfiere para la parte baja vamos a hacer exactamente lo mismo que con el otro ojo voy a estar aplicando la yamila después la sombra chat que es la negra y después al último vamos a estar trabajando con la socoto para que le dé muchísimo mayor intensidad y le vamos a dar un pequeño twist de color con esta sombra kia que es duocromática es un verde que trae una base entre azul entre un poquito café y aquí no se notaba tanto porque lo estoy aplicando con la brocha plana si es ese tipo de brochas pues obviamente no trae tanto pelo y lo que hace pues es colocar el producto de manera muy direccionada entonces esta sombra la necesitamos poner yo creo en otra parte del párpado para que no luzca más sin embargo aquí quedó muy muy bonita aquí la estás viendo le voy a dar una segunda pasada para que obviamente lo metálico refracte de una manera más potencial y pues esta brocha me ha encantado para este tipo de trazos porque te lo deja súper bien delimitado vamos a estar utilizando la sombra soya que es este como duocromo en una subtonalidad entre rosa y también un poquito champán es divina la estoy conjuntando obviamente con la sombra que es la kia que es la verde y pues va a quedar un color muy bonito de verdad es una gama preciosa la que trae esta paleta y todas las metálicas la mate toda no hay una que no me haya funcionado solamente me faltaron dos sombras de esta paleta y aquí en el lagrimal voy a estar aplicando este imán que es una blanca metálica pudiera parecer un poco plata pero no si es muy fría la verdad es que es una sombra muy refractiva al igual que las otras metálicas que estamos aplicando y para delinear pues obviamente tenemos que enfatizar la parte negra voy a estar utilizando este lápiz de la línea de lime crime que me ha gustado mucho de verdad trabaja muy bien a pesar de que tiene la punta un poquito gruesa se puede trabajar de una manera digamos tan perfilada como quieras o un poquito el trazo más profundo entonces es un lápiz que si te recomiendo bastante seca muy bien no se craquela y pues ya he puesto yo también las pestañas en la parte interna del ojo voy a estar aplicando este lápiz de bisú que es el tintaline número 17 en el tono dorado y vuelvo a cepillar mis cejas porque voy a estar aplicando el producto de la línea de beauty creations que es esta maravilla de verdad es un gel fijador súper ultra archi re que te recontra bueno este lo debes de tener sí porque sí porque de verdad te deja las o las cejas completamente en su lugar no se te mueven durante todo el día te ayudan precisamente a que los productos que te hayas colocado anteriormente también queden súper bien fijados y si no te pusiste nada tu ceja en natural te va a quedar orgánica bonita súper súper de verdad este producto no te puede faltar en tu kit aquí obviamente estamos tratando de enfatizar la ceja que se vea gruesa que se vea también orgánica con esta forma que se está utilizando y a mí de verdad me encanta porque es el único producto que no permite que las cejas se me muevan ni un milímetro es de verdad no es una exageración lo que sí te recomiendo es que después de utilizarlo con productos que le hayan dejado la tintura es que limpies tu cepillito y obviamente que quites también los excesos antes de ponértelo porque si con muy poquitito producto tienes y aparte si no lo sabes aplicar pues bueno te van a quedar como pequeñas plastitas entonces si trabajarlo con mucho cuidado las pestañas pues bueno te recomiendo que si sean un poquito digamos tupidas pero que no le vayan a tapar obviamente el trabajo y voy a estar aplicando estas que ya habíamos comprado la bella dama si no has visto ese vídeo te recomiendo que vayas y veas para ver qué más te recomiendo de la línea de kylie jenner voy a estar aplicando este lápiz en tono café para después aplicar un labial de la línea de anastasia valley hills en tono café también y un delineador de tu face que fueron los lápices que hemos estado utilizando solamente en el primer maquillaje hicimos una variable de un lápiz de la línea de beauty creations que es de la nueva de la seal y que también me gusta mucho recuerda que delimitar también los labios es muy importante en el maquillaje a veces como que no le prestamos tanta atención y es un punto focal de verdad los labios son un punto muy importante dentro de nuestro maquillaje aquí te estoy mostrando el labial de la línea de anastasia valley hills que son estas mini tallas es un café bastante intenso por lo cual me va a ayudar muchísimo el gloss que vamos a aplicar de la línea de tu face ya que va a ayudar a darle más volumen y suavizar las líneas en este en estos labios ya tienen ustedes dos opciones con estas líneas en tendencia que se están viniendo y que traen la influencia árabe obviamente porque estamos viendo este espacio que queda entre una línea y la otra para hacer un ojo un poco más rasgado un tanto más asiático por lo cual no es recomendable para cualquier tipo de ojo porque si lo que queremos hacer es que el ojo se vea más alargado y a lo mejor menos grande este es el ideal como para quien te lo recomiendo ojos redondos o pues obviamente las personas que si tienen un párpado súper almendrado que les puede digamos dar lo mismo el tipo de trazo que llevan porque ese tipo de ojo les va a ayudar cualquier tipo de maquillaje que se haga sin embargo si tú tienes los ojos rasgados y no quieres enfatizar ese rasgo precisamente tú eres una de las personas que deben evitar este tipo de trazos que van tan prolongados y que no nos permiten hacer la forma de la almendra no sé si ustedes se dan cuenta con los diferentes vídeos que yo tengo que cuando hago esta forma almendrada los ojos obviamente se ven más abiertos se ven más grandes y se ven un poco más expresivos entonces es lo que tenemos que buscar las tendencias no siempre son lo mejor para cualquier tipo de rostro o cualquier tipo de ojo entonces si tenemos que ver de esas tendencias cuáles podemos adecuar y de qué manera podemos sacarle mayor provecho vayamos ahora con la paleta de saharan de la línea de lluvias place es una paleta de verdad hermosa es de las primeras si mal no recuerdo que sacó lluvias y lo que me gusta es que trae el negro profundo que ya lo vieron ustedes muy fácil de trabajar no es nada complejo no es nada parchoso lo que sí tengan cuidado porque si hacemos este tipo de rasgos obviamente se va a caer sea cualquier sombra hasta de muy alta gama se va a caer porque porque estamos haciendo precisamente esta especie de barrido yo les recomiendo que ustedes se hagan primero sus ojos y posteriormente trabajen el rostro sobre todo si no tenemos mucha experiencia de la paleta les puedo decir que me encantaron todas las sombras aunque no utilice estas dos que tenemos aquí que son la lulu y fula aquí les traigo junto con una de las sombras que más me gustó que es precisamente la buddhavi que es esta dorada es impresionante sin embargo esta otra senegal es preciosa esta verde con duocromo las naranjas que vienen el mate el café también que traemos aquí de transición son sombras que te hacen una paleta súper económica muy bonita con colores base que te pueden servir para diferentes tipos de maquillajes desde cosas muy suaves con éstas hasta muy intensas como por ejemplo lo estamos viendo en el caso del día de hoy que son tonos pues un poco más vibrantes pero la paleta en sí súper recomendable no puede faltar en tu stock de verdad esta es una de mis favoritas también de lluvias place no lo había probado es la primera vez que la trabajo y sin embargo quedó realmente encantada espero que ustedes ya se hayan suscrito déjenme saber por favor en sus comentarios cuál de los dos maquillajes de las dos opciones que les estamos dando ustedes estarían utilizando y para qué tipo de evento a mí ésta me gusta desde un formal hasta un informal porque se fijan mi blusa es diferente a la que traemos en el primer maquillaje porque precisamente valgo un poquito más sport no se les olvide pasar también con nueve mil rosas uno y yo les mando besitos bendiciones la mejor de las vibras y los espero en la siguiente misión demonicos no se pierdan nos vemos hasta la próxima